antes de empezar ¿Soldenis? ¿Cuanta vez te voy a usar ahí en Pablo? Yoredenis Para las mejores actividades ¿Qué sientes tus emociones en este momento con una cantalena tan grande aquí en Dallas, Texas? Estoy emocionado de todo, listo, feliz por estar aquí, con una gran partilera como tú dices, listo para el sábado, para mí es tener una gran afición. Totalmente, no has visto este ejercicio, se lo va a salir mañana. ¿Qué crees que se van a decir unas cosas? ¿Posiblemente a calentar sus oportunidades a los ánimos? ¿Qué es lo que puede pasar en los próximos días? No pienso respecto a peleadores respetuosos, yo también, nosotros somos peleadores fuerte adentro y caballeros fuera, no quiero que se digan nada, todo el amorito pensado. Déjame traducirlo aquí, bueno, Spence es un peleador muy respetuoso, a alguien que me respeto mucho, y cosas van a ser solos en la noche, verás una gran pelea y una gran expectativa para el peleador. Si nos puedes hablar de tu playera, de tu camisa en este caso, el mensaje, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que yo soy mi comunidad, sabe que yo soy un peleador por mi comunidad, por mi país, y siempre estoy utilizando la libertad de los precios políticos de mi país, y eso es lo que dice, libertad para todos los precios políticos en mi país, en Cuba. ¿Cuál es el aspecto del estilo que le va a costar más a Spence? ¿Cuál es el aspecto del estilo que le va a costar más a Spence? No, soy un peleador, soy un guerreo, vengo a pelear fuerte 12 rounds, y eso es lo más importante de dos, eso es lo que me va a incomodar a la cualquiera. La cosa más importante es que soy un guerrero, soy un compañero, y que estoy aquí para luchar todas las 12 rounds. No vamos a revelar nada a Spence, todavía no. El boxeador de casa ya ha ganado todo. El boxeador de casa ya ha ganado todo. ¿Cómo va a hacer para cambiar esa historia corta, reciente? Hay que jugar a quien le va. Entonces, eso es su significación. O sea que acá Spence tiene dos victorias. ¿Cómo vas a cambiar la historia? ¿Cómo le vas a analizar en su propia casa? Soy un competidor. Vengo aquí a pelear. Vengo a ganar. Vengo a competir con todos, fuerte. Y no tengo... Estoy acostumbrado a hacer esto. A pelear y a pelear donde sea y a pelear hacerlo bien. La pregunta es que Spence está aquí en su hogar. Él no ha perdido aquí en su hogar. ¿Cómo planeas cambiar eso? Y su respuesta fue que, de nuevo, soy un competidor. Mi objetivo es venir aquí y ganar. No planeo venir aquí y aceptar la perdida en cualquier tipo de forma. Tengo que preguntar sobre la decisión al principio de este mes de que el gozado profesional regresa a Cuba. ¿Cómo te sientes después de esta decisión? ¿Lo que significa para ti también ser parte élite de este deporte para tu país? No, como todo el mundo sabe, nada que venga de esa dictadura, a mí como que me emociona de nada. Y mira lo que hice a mí eso. Donde hay gente que expresa por pensar, porque pensar diferente. Eso el deporte para mí no... como que no me emociona ni me importa. La pregunta fue... ¿Qué significa tu camiseta? Tiene que es libertad para todos los pesos políticos que hay en mi país allá en Cuba. Entonces, lo hacemos en dos partes, ¿ok? La primera es... La pregunta fue sobre el boxeo profesional en Cuba. ¿Qué significa para ti después de la decisión de permitir el boxeo profesional en Cuba? Y el Denis Hossein, que lo que sea que la dictadura en Cuba hace, realmente no me mueve mucho. Porque tienes que entender que hay gente en Cuba que están en la caja por hablar de su mente. Así que, así como eso, parece un poco limpio para mí. Y el t-shirt, significa que hay personas en Cuba por ser, por ser, la oposición y él quiere libertad para ellos. Eso es todo. Errol Spence dijo que si intenta intercambiarse con ellos con ellos, lo hará en la caja. ¿Qué es su respuesta? ¿Qué es su respuesta? Errol Spence dijo que te intercambiarse con ellos con ellos. Ok. Spence dijo que si vos intercambias con ellos, ellos que te van oquear temprano. ¿Qué te intercambiará eso? Pues que pase el sábado. Es como aquí en la pelea y el t-shirt, es el primer día por lo que te intercambiará. Es como aquí en la pelea y el t-shirt. Puedes decir lo que quieras.